Hola, hola, aquí estamos, el nuevo programa, supuestamente esa cortina de 30 segundos para compartir y no compartí nada, pero así es la televisión en vivo y día tenemos, Rafa Doce lamentablemente ha fallecido, mañana va a nacer su, no, mentira, no ha muerto, hierba mala nunca muere, así que no. Él es un Boba Fett, resucita de las entrañas. Tenemos, Rafa está en su tanque de Bacta, no, mentira, si Rafa está súper bien, pero tuvo cosas personales, cambio de, no, no, para qué se las talla, para qué las talla. Oye, tengo reemplazo, pero un reemplazo de lujo, tenemos a Dark Scream, a Nico Sobarso acá, ¿cómo estás, Nico? Bueno, bueno, ¿cómo estamos, Alvarito? Bien, bien acá. Gracias, gracias por la invitación nuevamente. Aquí no, yo no vengo a reemplazar a nadie, Rafa, bien reemplazable, es un grande en el mundo de Star Wars, los conocimientos, espero estar a la altura como él, así que contento nuevamente. Perfecto, y vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, eh, la diva positiva, diva positiva, positive diva, Catalina Donoso de la Radio Portales, entre otras, ¿cómo estás, Cata? Bien, bienvenido, muchísimas gracias por invitarme al programa, la May de Foss Wee with You, thank you so much for coming. Oye, estoy feliz de estar aquí, estoy muy contenta, muy honrada directamente de las galaxias que me hayan invitado, obviamente estaré, ya he marcado en mi calendario el mayo 4, ¿qué vamos a hacer, Alvarito? Yo ya me invité sola, pero es que es un día que me encanta, yo lo celebro por muchos años, aparte que yo, bueno, yo celebro todos los días, pero así que ya lo tenemos apuntadito, ¿qué vas a hacer, Alvarito? ¿Qué vas a hacer? Oye, me pillaste, pero claro, ahí tenemos que hacer un plan, y como tú tienes amigos ahí, medio famosillos, podrías llamarte al Brad Pitt, llámate al Tom, al Tommy Cruz, llámate y le hacemos algo, llámate al Iwan, al Iwan, al Iwan, al Iwan McGregor, diré que él es chileno. Sí, bueno, él siempre tiene Iwan McGregor, él ha hecho varios, ha hecho dos documentales, dos libros, y como tres giras, y yo leí el libro de Iwan McGregor, me gustó mucho, que era este, cuando van las motocicletas, y él, de hecho, la primera gira, partió en Londres, y se fue por todo lo que era, una parte de Escocia, también llegó a Europa, pasó por Rusia, China, y dio la vuelta al mundo, llegó a Estados Unidos, y después volvió otra vez. Y lo vimos hace muy poquito también, estuvo aquí en Chile, donde estábamos comiendo las empanadas, Nico, Álvaro, yo hubiera estado, y lo peor de todo es cuando le dice, yo no sé quién es usted, yo le digo, pero acá. Bueno, estaba tomando el terremoto ya en el terremoto. ¿Dónde estaba uno que no? Pero oye, Nico, ¿qué pasaría, Nico, si veís, ves a Iwan McGregor? ¿Qué pasa? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo enfrentaría esa situación, Nico? No, yo creo que lo que haría no se puede decir hasta ahora. Yo era vecina de Hugh Grant, y varias veces me lo tope, y claro, como no es vecino, no sale con el teléfono, y cada vez que lo tope dice, pero nunca tengo el teléfono. Vecina de Hugh Grant, mira. Sí, porque resulta de que yo iba a buscar, tenía un apartado de correo. Entonces, cuando iba a buscar mis cartas, ahí me lo tope, en la esquina. Hola, Hugh. Hola, ¿estás tú? ¿Cómo estás, Hugh? Le contamos que la posibilidad... ¿Dónde vivía? ¿En Nothing Hugh? No, el school, el school. Justo en la esquinita donde vivió la Lady Dean. Y uno caminaba unos pasitos más allá, estaba la casa donde vivió Alfred Hitchcock, en Trombley Road. Oye, y la casa era bien tétrica, y la otra que también era... Comíamos en el mismo restaurante, te lo juro, tres meses hablando con él, tres meses, y nunca me enteré. Era Patrick, uno que hacía spooky, también era actor. Y yo le siempre decía, es que yo soy igual al patrio, al que haces spooky. Y el amigo me dice, es que es él. No, loco, se te llevó como tres meses hablando y nunca me había dicho nada. No, es que como eres tan natural, y te encanta conversar, y yo estaba feliz, así nada. Bueno, para no quedarme atrás, yo me topé con el... con Moncho. Con el Moncho en el centro. Le diste fotito, mi mamá se sacó una foto con Monchito, pero súper bien. Y una vez vía el profesor Rosa, eso para no quedarme atrás, con los famosos. No, pero igual allá y cerca, si uno está cerquita y en la zona y la gente... El que nunca pude pillar fue Superman. ¿Superman? Porque él corría, salía como a las seis de la mañana y salía a correr, y yo siempre salía a correr, y hoy día lo pillo. ¿A Henry? ¿A Henry? Sí, que también andaba por el barrio siempre. Ah, y ahí te olvido. Oye, superman en la escuela. O sea, muchos de nosotros, ya en la antesala entendemos un poco, ¿por qué conoces tantos famosos? Les voy a contar a la gente, ¿a qué se viene a conocer toda esta gente y vivir en Inglaterra? Bueno, yo viví en Inglaterra como 12 años. Entonces, claro, en la zona donde yo vivía, en la zona muy central, que era El Square, que está muy cerquita de South Kensington. En South Kensington viven muchas celebridades. Y en Chelsea también. En otro lugar que viven bastante es John Woods. Entonces, ahí viene que la gran mayoría de ellos son los futbolistas. Entonces, claro, no es difícil. Yo, de hecho, me acuerdo que una vez fui a ver una amiga por la zona, y entré a una tienda, y yo le digo, oye, la chica, oye, ¿tú te pareces a la Isla Fitcher? Sí, es que soy yo. O sea, no era difícil realmente encontrarte con uno o con otro. Hay otros que son mucho más difíciles y andan ahí en más privado, pero generalmente, sí. De hecho, yo vivía bastante cerca de donde está el estadio. Me iba caminando el estadio del Chelsea. Así que varias veces uno, me acuerdo que una vez yo fui a ver el partido de Barcelona-Chelsea. Estuvo muy bueno. Estaba murriño en aquel entonces, estaba Alexis Sánchez. Oye, Alexis Sánchez sí que lo vi aquí cuando vino a Chile a hacer sus películas. Chuta. Oye, la Cata trabajó en BBC, así que por eso conoce tantos famosos, y aparte vivió en Inglaterra 12 años conmigo. Mandamos saludos a Lía, a Stephanie Gómez, que dijo, la primera, la primera en llegar. Muy bien. También saludaba a Mauricio Barriga, la gente que nos está siguiendo. Pero yo no puedo ver los comentarios, así también lo subo. Ah, aquí está, por comentario. Sí, ahí están los comentarios. Ahí están los comentarios. Liza, Stephanie. Ah, verdad. Y nosotros tenemos... Así lo vamos a ir leyendo. Para no quedarnos atrás con Made for Chile, tenemos el saludo de Mar Hamill. Así que ahí estamos. Mira, el mismo Mar Hamill con sus deditos, con su mano mecánica, porque habrá ocupado las dos manos, escribió Made for Chile, y escribió hasta el hashtag, ¿cachai? O sea, cachai la dedicación. ¿Y dice Made for Chile? Yo no sé qué era una publicación que te había robado. No, no, sí. El mismo. Esto no fue paint. No es paint. Yo la vi, pero yo no sabía que él lo mismo lo había escrito. Buena por favor. Yo tampoco. Yo también la vi como que no caché. Él lo escribió, el mismo Mar Hamill. Así que lo tengo en WhatsApp. Buena onda el logo. Oye, lo felicito por su Instagram y por sus redes sociales. Son bastante activos y muy variados. Así que, aparte de muy positivos, muy alegres, muy amenos. Gracias por invitarme. Estoy contenta, porque igual tenía un poco de susto, porque no soy una máster en la Guerra de las Galaxias. Bueno, pero para eso tenemos aquí al maestro Dark Scream. Tenemos aquí a un maestro Jedi de la agrupación Egrima Jedi Chile. Ah, ¿viste? Lo dijo ahí, lo dijo ahí. De la agrupación Egrima Jedi Chile. Así que con Dark Scream, que lo sigan en sus redes sociales. Saludamos también a Maxi Lucero. Grande Maxi. Gran persona. Gran amigo. Y vamos a empezar a hablar de lo que nos trae. Álvaro, ¿le puedo hacer una pequeña pregunta? Uy, yo que sí. ¿Cómo nace tu amor por Star Wars? Yo personalmente, le digo, lo mío fue de infancia. Lo guardé mucho tiempo y después digo que salí como del clóset, ñoño. Y exploté todo lo que era el metatismo de Star Wars. ¿Cómo fue lo tuyo? A mí se me cae el carné, porque yo simplemente fui a ver la película. Qué suerte, cómo. Qué suerte, envidia. Resulta que mi mamá es súper fanática del cine. Le encanta el cine. Muy bien. Y desde muy chiquita nos llevaba mucho al cine. Y nos hacía hacer resúmenes de las películas. ¿Ya? Teníamos como un libro y un cuaderno. Y cuando llegábamos a casa hacíamos un resumen de las películas. Entonces, claro, yo cuando fui a ver él en la película, en aquel entonces nunca era Star Wars. Era la Guerra de las Galaxias. Y como yo que nos combatimos con mi sobrino, mi sabrino tiene 10 años. Y claro, él con 10 años ha visto las películas correlativamente. O sea, de la 1, la 2, la 3. Y claro, uno las vio con el orden que tenía George Lucas. Estaba buscando un artículo. Pero es muy difícil, porque hoy en día digitalmente no lo encontré. Pero tengo entendido, si la memoria no me falla, por lo que sé. Que hubieron varios films que se quemaron de las películas originales. Y eso fue producto de cómo se presentaron. Incluso no estaba muy claro el orden. Pero cuando salieron fue algo como bien impactante. Porque igual llegaban tarde. No llegaban. O sea, no es como ahora. Y que ahora salen las películas en Estados Unidos. Y sale aquí. Y al mes ya lo tenemos en un sofá por streaming. Como en HBO Max. El 28 de enero va a salir Matrix. Entonces, es súper rápido. Y la vi cuando el 22 de diciembre. Entonces, imagínate lo veloz que es. Incluso Matt Damon, en Festival de Cannes. Cuenta de que, claro, las películas tardaban mucho tiempo en salir. Y, de hecho, ya las vendían en VHDs y esas cosas. Entonces, claro, yo empecé viendo la Guerra de las Galaxias por mi mamá. Porque le gustaba. Y fuimos al cine. Y, claro, después uno las tenía que ver así media retrasadas. Y, claro, si uno se fija, yo igual tiene una memoria muy vaga. Porque igual era muy chico. Y era muy pequeño. Y entonces no se acuerda mucho. Entonces, después hubo que volver a verla. Ya más remasterizada. Y otra cosa es que yo creo que lo que a mí más me impactó era Darth Vader. A mí me daba un miedo. Sí. Me daba miedo, miedo, miedo. Darth Vader, muy oscuro. Yo me acuerdo que yo he ido con mi papá y yo me ponía aquí, chiquita, aquí. Y yo no veía nada. O sea, yo no veía, no me pregunté la pena, yo no veía nada. Porque yo estaba así. Cuando yo escuchaba la música. ¡No, no, no! Y yo, ¡no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y, claro, cuando lo quiere matar. Y después le dice que no, que era el papá. ¡No, no, 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 no! Y, claro, yo no sé. Y el cine era doble. No es como ahora, porque ahora es solo un cine. Entonces, la gente regritaba y los de abajo gritaban. Y era como, todo el mundo gritaba. Entonces, era como bien loco, bien, bien loco. Recuerdo que mi mamá incluso compró tickets que eran como, porque estaba agotado. Y mi mamá dice, no, yo compré los mejores tickets para ir a velar a las galaxias. Y era difícil, porque era como una película y era, o llegaba, o llegaba. ¿Ya? ¿Y dónde la viste acá en Chile? No, la vi en Madrid. Porque yo en aquel entonces, con mis papás, vivía en Madrid. Entonces, mi madre compró, me dice ella, que venían un libro. Yo más me acuerdo lo que decían ellos, porque yo igual, como así pequeño, uno no se acordaba mucho. Pero me acuerdo lo que decían ellos, que decían que venían un libro, vendían muchos merchandising. Cosas que ahora en los cines no venden merchandising. Claro. Y ya después... Eso, disculpa, es súper importante. El otro día fui al cine y yo soy un consumista del merchandising de cine porque me gusta. El vasito, la cosita para las cabritas. Y después de la pandemia se ha perdido mucho. De hecho, recuperó un poco en Spider-Man y hasta por ahí porque no se ha visto más. Y claro, entonces, como a mí me gustó y tardaban tanto, yo me acuerdo que yo me compraba libros. Y compraba libros para leer de Star Wars. Ahora, ya yo creo que como bien fijo, uno empezó a ver ya del 2000, ¿no? Porque ahí ya empezó con Anakin y empezó a conocer los personajes. Y que me gustó. Entonces, claro, ahí se hubo un desarrollo mucho más de lo que eran los Jedi. Ahora, igual, yo creo que a uno como que para uno es muy difícil la mente de uno cambiar que las tres primeras sean las tres posteriores, ¿no? Que sea la cuarta, la quinta y la sexta. Mi sobrino siempre dice, no, tía, si no es la primera, es la cuarta. Que no, que a ti va a ser la cuarta, pero a mí va a ser siempre la primera. Entonces, tenemos ese conflicto con mi sobrino. Él es como súper, un niño de 10 años, le voy a mandar saludos, se llama Mateo. Y es un gran conocedor y le encanta. Y para él nunca va a ser la Guerra de la Galaxia, siempre va a ser Star Wars. La música era espectacular de John Wayne. Yo creo que soy una gran amante de John Wayne, de todo su trabajo que ha hecho. Juan, sí, me lo topé el otro día. Buena onda, Juan. Sí, y sobre todo el impacto tecnológico. Yo recuerdo que en aquel entonces no había juguete. Entonces, no porque uno fuera pobre o rico, sino que no había, no había eso como ahora que hay espadas, que hay de todo. Había, entonces uno jugaba con los palos de la escoba, los pintaba. Tipo, incluso ahora hay adultos que andan con sables de luces como giles por la... No, mentira. Oye... Pero es que igual era como, no es como ahora tan aceptado de que ahora es normal que no se compren las camisetas. Andas peleando en la calle al aire libre. Claro. Como que la gente pasaba los 30 y olvídate si alguien iba a comprar una camiseta. No, ahora los 30 son unos nuevos... A mí siempre me regalaban para mí, pero nunca me llegaba. Ya quedaba en la colección de todas las casas, pero siempre era para el niño. Entonces ahora está bien visto de que la gente coleccione estos objetos y que sean para ellos, no para el niño. No, ahora los 30 son los nuevos 10 años y así va los 40, después los nuevos 15, 14 o más atrás aún. A mí, la serie que a mí, de verdad, bueno, ahí vamos a ir hablando, pero que sí estoy esperando con muchas ganas. Años, yo creo que se han anunciado hace tiempo. Es Obi-Wan quien nos gusta. Sí. Esa sí que le tengo así como, ah, como ya ha marcado el calendario. Oye, vamos a tener un programa especial de Obi-Wan que se va a llamar, no sé, Obi-Martes podría ser. Ya me está saliendo la imaginación. Oye, pero ya... No te esfuerces tanto. Sí, vamos a hablar del capítulo número 4 de... Oye, Nico, te mandan saludos y amor. Mira, Rodrigo. Es el pololo, así que no cuesta. Oye, el capítulo 4, vamos a hablar del capítulo 4 de Book of Boba Fett, que el nombre se llama La Tormenta de la Vecina. No, La Tormenta que se avecina, o La Vecina Tormentosa. No, La Tormenta que se avecina y este capítulo, realmente, el tercer capítulo de repente bajó un poco por el tema de este grupo de jóvenes con motos de colores que de repente nos hizo un poco cortocircuito. Pero aquí vemos un capítulo que es un capítulo que sabemos realmente lo que va a pasar, porque sabemos que va a buscar Tsunade y todo, que sabemos que él salvó a Fennec, pero ahora sabemos cómo. ¿Cómo primero recibieron el capítulo usted? Primero tú, Nico. Me gustó bastante el capítulo, hay que decirlo. Aclararon bastantes dudas que venían de Mandalorian. De hecho, fue un recordatorio de Mandalorian y después como se tomaron el castillo, o sea, el palacio de Java, terminando ya como por una, como decirlo, como un tratado de guerra de parte de Boba Fett, ya directo a firmar el decreto que va a ir con todo. Pero le faltan, le falta el ejército y ahí nos dejó sorprendido un poco el capítulo con la buquillita del fondo que sonó y todos estamos expectantes a lo que va a pasar mañana. Oye, y tú, Cata, ¿qué te pareció el capítulo a grandes rasgos? Bueno, yo tuve problemas, resulta que, o sea, un paréntesis, yo tuve problemas con mi televisor, porque mi televisor no funcionaba, y ahí es donde tengo Disney Plus. Y veía yo, por semana, yo creo que casi un año, Rosy me acabo de dar cuenta, que veía a todo el mundo azul. O sea, así como la película Avatar, así veía a todo el mundo. Así que se llevaron mi televisor, me entregaron el sábado, así que el domingo, maratón, me tuve que ver las cuatro capítulos en dos días. Así que lo vi como bien intensamente. Eso fue bueno por una parte porque no tuve que esperar cada semana. Y al principio, la verdad es que no me gustaba, yo me aburría mucho con Boba Fett, o sea, de eso que me tenía que obligar a verla. Y cuando uno se tiene que obligar a ver algo, yo creo que igual no es lo suyo. Pero a medida que fue transcurriendo los capítulos, yo creo que ahí mi interés fue creciendo. Y ahora, obvio, ya estoy mucho más enganchada y quiero saber qué va a pasar el miércoles. Entonces, es igual interesante porque uno va como acrecentando. Yo creo que Boba Fett va haciendo eso porque de todos los personajes que tiene la República, no era el personaje para mí personalmente que más me atrajiera. Igual me costaba como aceptar de que a él había sobrevivido en Zerlac. O sea, eso de que se hubiese caído ahí y se salió de las entrañas, como que me parecía incluso muy retorcido, ¿no? De decir, bueno, están estirando el chicle a más no poder. Pero uno creo que va, y claro, al principio me parecía como una especie de padrino, ¿no? No sé si ustedes saben, porque el típico gordito ahí sentado, tráiganme mis tributos. O sea, era muy padrinesco su estilo de gobernación. Pero yo creo que a medida que uno va viendo el episodio, claro, le vas viendo ese punto humanista, le vas viendo esa dualidad, le vas viendo cómo él realmente quiere hacer un cambio en su forma de ser líder y gobernar. Entonces, claro, uno va curioseando más. Y eso yo creo que ha ido bien. En cuanto al cuarto, yo creo que sí, es uno de los que más me ha llamado la atención. Porque vas entendiendo mucho más, sobre todo el personaje de lo que es la... ¿Cómo se llama? Nina Unbuen. La Fénix. 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 La libera, pero sin embargo, ella se siente cobijada por su protección. Entonces, hay una lealtad muy especial. Y claro, eso lo entiende uno ya al último capítulo, ¿no? Porque va uno acrecentando a los personajes. Incluso también los tusques. Uno también entiende y dice, ah, vale. Me gustó mucho cuando se hizo el arma. Cuando ellos empezaron a forjar el báculo, eso me encantó. Oye, este capítulo también vemos cosas que son nuevas para este universo de Star Wars que vamos, seguimos conociendo. Eso también es súper, es súper cuático. Que esta película nació el 77, seguimos y seguimos conociendo nuevas cosas. Vemos que Tatooine, cuando van a reparar, entre comillas, o recuperar a Fénix, como esta música electrónica, estos doctores. Entonces, como a mí igual, como que uno de repente, siempre con esta serie, de repente uno decía, o el capítulo anterior, con el tema de las motos, ¿esto es Star Wars o no? Pero claro que es Star Wars. Si lo estamos, todavía estamos conociendo lo que es Star Wars. Entonces, pero igual uno se va acostumbrando o va viendo. ¿Qué te pareció a ti la escena ahí, este doctor, quien Tatooine? A pesar que, claro, las casas con suerte tienen techo, pero tienen una tecnología espectacular para salvar a las personas, Nico. Oye, haciendo ese paréntesis, lo que nos ha mostrado también en Boba Fett, que no sé si es por la caída del imperio, pero Tatooine se está recuperando económicamente. O sea, lo vimos en la escena del casino, en cierto modo, en estas nuevas juventudes que están creciendo en Tatooine, ya no son esclavos como lo fue Anakin, o son pobladores abandonados o granjeros, sino ya es una economía un poco más estable. Y se nota que, en cierto modo, sería como Tijuana, que se lo están tomando los narcos. Entonces, la plata abunda, en cierto modo. Este estilo, como decís tú, este estilo medio cyberpunk electrónico, le digo que era como Ozuna, para los que conocen aquí en Chile, la Polima West Coast, como que ese aire tiene como más de trap. Me gustó bastante porque, como decís tú, en Star Wars, ¿qué es Star Wars? O sea, nadie sabe lo que es Star Wars. O sea, tenemos galaxias y miles de cosas que no se ven en otros lados. Y Mandalorian nos explicó cuando iban a buscar a las... Fueron a las mineras y estaban los pueblos abandonados. A nadie le interesaba el imperio de los rebeldes porque era gente abandonada y en el mundo de Star Wars te pillas todo tipo de gente. Como en el mundo, en general. Yo me hice unos apuntes del 4. Pero diga, Álvaro, diga, no lo quiero interrumpir. No, eso mismo, Kat, háblanos, ¿qué te pareció a ti esa escena de poder reparar a la Fennec Chan y dejarla con un tipo como cyborg dentro de ella? Bueno, igual hay muchas cosas, películas que están como bien retomadas de otros lados. Por ejemplo, la cápsula que él tiene como de agua o líquido amniótico que se podía representar en la cual él... El tanque de la estructura. Tengamos en cuenta de que el agua es considerada como bastante un material preciado. Lo hemos visto en la película Duna. Incluso cuando él recupera y como que... Hay cuatro personajes, ¿no? Que están ahí en unas motocicletas que son jóvenes y el tipo le va a decir, no, es que estos chicos no quieren pagar y le cobra súper caro por el agua. Entonces, tú te das cuenta de que él se baña en agua. O sea, imagínate el poderío que él está también demostrando en ese concepto. Había una película de Mike Damon de Jodie Foster que también estaba en la misma máquina, que era una especie de reconstrucción corporal. En cuanto reestructuran a Fenza, yo creo que eso es algo que hemos visto en todas las películas de Star Wars. O sea, Darth Vader fue reconstruido por completo. El mismo Luke Skywalker cuando pierde su mano, que es la misma mano que su padre, también está reconstruida. Entonces, todo lo que es tecnología, inteligencia genética o reconstrucción de cuerpo, sí que lo habíamos visto. Yo creo que incluso en esta es como más vasta, ¿no? Más rústica comparado con las otras. Yo creo que en las otras sí que vimos una reestructuración mucho más específica. Incluso cuando Patnet tiene a sus hijos, también se ve la misma cápsula. Y como también se tiene. Lo único diferente acá, que aquí, como dice Mauricio Barriga, que igual tiene algo de razón, que generalmente todas estas reparaciones eran de mano de droides. Sí. No de personas humanas, como en este caso fue un actor que, claro, tenía una mano robótica. O sea, tenía como una mano totalmente... Siempre estaba el doctor... La navaja suiza. Pero, claro... ¿Qué le dice? Le dice... ¿No la vas a cerrar? No, es una obra de arte. Tiene que ver. Es ingeniería que le voy a decir. Tiene un tapador en la mano ahí. Aquí también Ale se manda un buen comentario que tanto Urgento Cibernético también da pie a la aparición del clon Eco. También Eco también tiene totalmente todo injerto cibernético. Y también saludo a Jaime Pérez, que también siempre nos ve, que la fuerza te acompaña. A ti también, Jaime, que la fuerza te acompaña. Así que, realmente, ahí vemos cómo se recupera Fennec. Y a mí, en verdad, me encantó ver a la belleza que tengo en la esquina aquí, a la Firespray. Sí, me acordé de ti. No se atrevió a decir el nombre. No se atrevió a decir cómo se llama. Pero sí, este... Ojo, gente. Se llama Firespray desde el año de la Cocoa. O sea, no es que lo inventó recién el Firespray. Así se llama el modelo de la nave. No es que lo hayan inventado. Es el modelo. Que se llama Esclavo 1. Es el nombre que él le puso. Pero vemos cuando la reina... El nombre del chofer de micro. Claro, claro. Mi reina. A mí la parte que a mí me gustó fue cuando fue a cazar estos gallos y los destruye con la nave. Hermoso. ¿Qué les pareció esa escena a ti, Cata? No, bueno. Oye, pero... Amor, a mí me gustó. Sobre todo me acordé mucho de ti de la nave. Porque dije, ah, el Álvaro va a estar loco porque él quería la nave, la nave. Así que, no, yo creo que igual es emocionante. Me gusta mucho cómo él se desarrolla. Pero había un punto que yo toqué que igual no tiene mucho sentido, pero quería preguntarle a ustedes, ya que sobre todo a ti, Nicole. El maestro. El maestro que todos saben. Oye, el maestro Jedi, pero se llama Dark. En fin, la ironía. Bueno, pero la ironía. Es que tengo los dos lados en la nave. Ah, no. ¿Cómo para los dos lados viejos? Eso se llama Dark. No, como varios Jedi. Cuando son las pruebas de caballeros, salen como a dar el fin. Quería preguntarte sobre las vestimentas. Porque a Boba hay una parte en que como que lo van a hacer una especie de graduación y le hacen una ceremonia y le ponen ciertas vestimentas. Unas túnicas negras y las bandas. Y esa parte me gustó mucho creo que es como una ceremonia muy especial de que él ya estaba listo, estaba preparado. Y una aceptación que es parte también de la tribu Tolkien. Si se dan cuenta, el traje es negro, es como una túnica. Y lo hemos visto también en Adam Driver, cuando lo usó. Y lo hemos visto también en Luke Skywalker. Luke Skywalker parte primero como un principiante y está de blanco. La segunda película está de gris. Y ya la tercera, con el que la vemos, él viste de negro. Y eso también representa cómo el poder de la fuerza va evolucionando. Y aquí también vemos en esa parte porque él está también de blanco, gris, y después vuelve a tornarse con sus vestimentas negros en una ceremonia. Entonces da también la impresión que él también está, no sintiendo la fuerza, pero sí él está creciendo, evolucionando como ser. Como ser humano, no se sabe, pero sí como ser, como un ser viviente, no como un alma. No, quería preguntarle si a ustedes les parece lo mismo. Yo estoy muy chiflado y es una impresión. Yo creo que puede haber un poco... No, no. Yo creo que, claro, o sea, en los personajes se ve esta evolución y claramente en Boba quisieron marcar la evolución completamente. Qué bueno. Oye, qué bacán esa vista que tú dijiste. Se comienza viendo de blanco y va cambiando y después con esta túnica. Esta túnica, por lo menos lo que yo sé, y ahí el Nico obviamente va a responder también de que es la túnica nomás de los Taskins, de los Taskins Raiders, que es lo que viste ello. Pero claramente yo creo que Luke Skywalker, al verlo a él, ver a su padre que es Darth Vader, yo creo que ahí también podría haberse llamado la atención de vestirse más de negro. Yo creo que eso también llama un poco la atención y también el actuar de Luke. Cuando Luke entra al palacio allá, lo primero que hace es la sacía al guardia gamorriano. O sea, vemos que Luke igual tiene sus vestigios del lado oscuro y bueno, Kylo Ren es un personaje que para mí en las películas de la nueva trilogía como que la Palpatine o la hija de un clon de Palpatine que era Rey, ella tendía para el lado oscuro y mientras que Kylo era un Skywalker, él tendía para el lado bueno. O sea, era como al revés. Porque a Kylo le costaba ser malo y a la Rey le costaba ser buena. Entonces, pero ahí simplemente él tiene que andar de negro porque se tiene que creer y parecer que es del lado oscuro a pesar que no no había sit ni nada. Pero en realidad el negro queda bien con todo. Claro. Bueno, siempre, en ese caso siempre se tuvo como un color incluso cuando se hace el karate o judo también van por colores en los grados que van teniendo ellos. Eso quería recalcar yo. Eso, Nico, responde. Yo, o sea, por una parte me gusta mucho lo marcial y tomar en cuenta que va a ser en la tribu o sea, se sintió parte de algo. Él siempre fue solo. De hecho, lo dan a entender en muchas partes de la película estaba solo siempre. O sea, él había acompañado con otros delincuentes pero fue una persona muy solitaria. Y yo creo que esta vez es la primera vez que se sintió parte de y sentirse uno más de otra tribu y fue el proceso a ese cambio de ser parte de algo que nunca había sido. Y la parte de lo marcial tener una ceremonia. Nosotros como en la agrupación hacemos ceremonias de ascenso donde combatimos realmente y pasar esos procesos emocionalmente son muy importantes porque no solamente avanza en la agrupación sino personalmente tú llegaste a demostrar algo que tú no veías y que el resto sí vivió en ti. Entonces lo mismo yo lo vi y la danza la parte de la danza es la parte que más me encantó. Eso es lo que yo también le apunté esa ceremonia y la danza aprovecho de hacer un paréntesis saludos a Claudio Ren saludos a Claudio Ren de Imperial Reviews gran uno de los primeros cosplayers de Kylo Ren de Ben Solo así que mandamos saludos a Claudio y ahora sí como tiene el conto. O la otra cosa que había apuntado bueno había apuntado de Black Off outfit ceremonia branch of the tree él tiene el báculo lo tiene por la por la rama la rama del árbol obviamente pero a mí también igual me dio como la impresión no sé igual impresión de que era también representa el árbol de la sabiduría ¿no? también se pegó la bola claro porque igual le pasan la lagartija y la lagartija igual representa cuando tenemos a Dan y Eva está la serpiente está el árbol de la sabiduría y él saca la rama como que es parte también de lo que él va a obtener o sea porque el árbol representa eso el árbol representa la sabiduría la sapiencia y el conocimiento eterno entonces él cuando vuelve también no solamente vuelve físicamente caminando sino que vuelve porque realmente una es su deseo de volver y dos porque ya deja de ser una bestia y pasa a ser un ser un ser más avanzado entonces ahí también parte del báculo es parte de ese conocimiento de la sabiduría me dio esa impresión que era me recordaba mucho a lo de Dan y Eva y lo otro era que cuando hacían la ceremonia había fuego y eso también representa se hacen siempre los rituales para lo que es la purificación entonces me pareció que ese ritual me llamó la atención no sé en qué capítulo estaba ya perdí la cuenta es el segundo creo el segundo el segundo el segundo por eso es lo que más me gustó también tomando lo que dijiste de lo de Luke también en el tiempo del retorno del J se decía mucho que Luke iba a pasar al lado oscuro de hecho al final se trató un poco un poco de eso entonces era como para como confundirnos si Luke realmente iba a tomar el lado del padre o iba a tomar el lado es verdad oye como su mismo nombre lo dice usted dice May the force be with you ¿por qué el éxito de o sea han habido muchas series que han tenido éxito como Star Trek Star Wars pero la clave del éxito de George Lucas es porque en el fondo la gente quedó muy enganchada a lo que era los Jedi quedó muy enganchada que realmente la mente era la fuerza personal porque nosotros somos cuerpo y mente y las dos juntas son los que dominan un cuerpo no es nada sino la mente y viceversa ambos se necesitan esa colección entonces el hecho que tú lleves el símbolo es porque tú crees que realmente la fuerza está dentro de uno y sale y por eso sale el rayo por eso sale el láser porque no es solamente un láser es simplemente la fuerza que uno tiene en la energía de hecho el mismo emperador ya ni siquiera necesitaba un láser o una espada de luz sino que lo hacía incluso con con los rayos con la bola de drag con Dragon Ball que lo hace con los dedos pero esa es la mitología más importante de lo que ha sido la guerra de las galaxias y han pasado incluso las galaxias porque ha pasado las generaciones o sea mi sobrino tiene 10 años y la película salió ¿cuándo? ¿78? ¿puede ser? 77 sí entonces imagínate cuántos años han pasado yo me doy cuenta un poco que a mí lo que más al final me sigue gustando Star Wars sigo viendo las películas de la que elegía original como si las viera la primera vez y lo que más al final me gusta de Star Wars a mí es la transversalidad y lo mismo que tú dijiste o sea que un niño de 10 años hasta hablar con el Rafa que es súper viejo no, el Rafa no, no es tan viejo pero de hablar de un niño de 10 años hasta hablar con alguien de puede ser 70 años o sea hay una transversalidad en Star Wars que no las tiene las demás cosas por ejemplo los Beatles los Beatles quizás a gente no le gusta y un metalero le carga a los Beatles y a un gallo que le gusta a los Beatles le carga el metal pero a Star Wars le puede gustar a gente que pueden ser totalmente opuesta de pensamiento de cualquier cosa pero les puede gustar Star Wars y eso ya ¿por qué? porque yo creo que eso es lo que tiene Star Wars la transversalidad que tiene y que es una película que claro uno puede quedarse encantado con los Jedi con la fuerza otros se quedan encantados con los Cazas Recompensas otros con los con el Imperio Galáctico con Darth Vader con los Stormtroopers entonces tiene tantas formas de atacar por ejemplo el mismo Rafa el Rafa le decía oye tú ¿qué preferís ser o qué persona que más te gustó? a Rafa le gusta Han Solo siendo que Han Solo es un humano nomás no tiene fuerza era el sex symbol de muchos años por eso le gusta a Rafa entonces pero era porque él era supuestamente cool él era como el desenfadado el que todo lo llevaba bien y porque tú mismo lo dijiste porque era el único ser humano que no tenía nada y al final se salía con la suya entonces la princesa también un personaje que te puede gustar Star Wars por la princesa por Chewbacca entonces como digo que hay tanta hay gente que le gusta simplemente por los Sables Luz porque me llamó la atención los Sables y quiero pelear con los Sables y como te digo eso yo creo que tiene Star Wars que le puede gustar a mucha gente y por distintos aspectos o sea te puedes quedar con los Mandalorianos y te caes con eso o sea te caes por eso si te querés quedar con el Imperio me gusta el Imperio ¿y a ti Nico? ¿qué opinás tú de eso de Star Wars? no, sí a mí me gusta Chewbacca así que por lo que tú por lo que tú sí no lo tengo tatuado porque es muy difícil tatuarlo pero entre los personajes porque era el amigo el amigo cielo así que estaba apañando en todas y a todos no solamente a a a Han Solo dentro de lo que es clásico de Albaer o a ser que más que nada te gustan por un tema de que se imponen como como personaje y obviamente a Soka es un personaje nuevo pero entre comillas nuevo ya tiene varios años ya pero es muy potente dentro de lo que es ese Star Wars ahora que me vean la foto mi personaje favorito siempre fue Arturito y nosotros de chico le llamamos Arturito hasta que después nos dijeron que era Arturito era R2 cuando uno veía las películas estaban dobladas entonces decían Arturito lo habían puesto ya bautizado Arturito ¿Ese es el Lord Maker? ¿Qué? Creo que es Lord Maker ¿o no? No, parece que ese es un puede ser un maniquí ese Vader ¿o no? ¿Era un maniquí o era una persona? No, este es un cosplayer Es el Lord Maker Es el Lord Maker Pero este es un maniquí Sí, ese era un maniquí Oye, se apreció el saludo a Mauricio Barriga Dice que pero qué detalles entrega a vos este video Sí, buenos detalles Hablando de detalles ya, no sé si ustedes ahora ya lo saben pero la actriz a ver Jennifer Bills ¿Le suena de algo? Sí, sí ¿Qué pasa con ella? Jennifer Bills Es que es la Flash Dance Ah, sí Y yo decía ¿Dónde he visto yo esta actriz? ¿Dónde la he visto? Y claro ella hizo fue protagonista en una serie de Life Tycoon que habla sobre ¿Fue su última película? Claro que fue su última película que hizo con basada en Scott Fitzgerald Súper buena serie está ahí en Prime Video Amazon A mí llamaba la atención pero claro no la ubicaba ella como de Flash Flash Dance Aquí puedo ver en el Instagram de Dark Scream que también sube contenido súper bueno súper genial así que lo pueden seguir en todos sus redes sociales con estas ilustraciones súper buenas también de Oye ¿Y tú qué puedes mostrar Alberto? Te va a mandar una página que es súper buena aprovecho de saludar a Andrés Andrés Freck Salud de Zifinia Me parece una genialidad la perspectiva ritualista de los moradores tienen su propio misticismo análogo y fuerza Oye yo creo que es súper difícil y muy bien el punto de Andrés de que ellos no hablan o sea aparte de un par de muecas y un poco de letras igual tiene su onda de que de que están ahí Mira Andrés ¿Cómo te puedo mandar una página? ¿Te la mando por WhatsApp o algo así? No aquí los comentarios o sea tenemos un chat privado si puedes ver a tu derecha chat privado dice comentarios y al lado en la izquierda oye pero si es que eso también es lo cruel es lo cruel de que nos tenían todos maravillados con los Tusken Riders que quizás iban a ser iba a ser el ejército de Boa y al final se lo los quemaron a todos oye mira les mandé una página se llama The Book of Boba Fett no sé igual muchos ya la deben conocer es una película es una página de Star Wars a ver es la página de Star Wars y es la página oficial a mi me gustó bastante va narrando todo lo que es más o menos episodio por episodio tiene muy buenas fotos que hermosa esta esta parte la vamos a guardarla la vamos a guardarla así que yo por eso también de la página porque igual a los amigos les gustaría ver porque la fotografía que hay es súper buena y uno se puede registrar y después creo que va juntando punto yo tengo una página muy parecida que es de Marvel y uno va en la de Marvel uno colecciona punto y te van regalando después revistas y objetos ahora que hablaste de fotografía que un poco en la nueva era de Star Wars se ha recuperado bastante el tema fotográfico la universidad de cinematográfico tanto en Mandalorian en la secuela y ahora en lo que puedo hacer digo gracias por dar ese comentario porque yo yo creo que lo que más me ha fascinado de la serie es la calidad cinematográfica que está realizada o sea esa tecnología nueva que han hecho que ya lo vimos en el Mandalorian de que en vez de usar pantalla verde está como una sala de varias pantallas y está muy o sea yo lo veo en HD y está en una calidad impresionante es como cine en tu casa realmente es impresionante y es una serie de televisión entonces yo creo que es un regalo enorme y un trabajo muy muy bien hecho para lo que uno puede ver oye con el Nico antes de empezar el programa le encontramos una falla al capítulo vamos a llamar al tiro al Roberto Rodríguez le vamos a pegar un pipe al Robert al Bobby para los amigos porque mira Boba Fett salió del Sarlacc él sale él sale sale él con el casco con toda la armadura entonces ¿por qué va a ir a buscar la armadura dentro del Sarlacc si él sabe que salió con la armadura si o no Nico dilo dilo pero si la robaron no pero él la va a buscar dentro del Sarlacc ¿cómo va a estar dentro? no sí yo también me dije ¿por qué volvió el Sarlacc si se supone que él salió con la armadura se la robaron y le pegaron y le dejaron tirada en el desierto y después tiene que ir a recuperarla sí a mí también me viene así con ese flashback no me cuadra nosotros hablamos que probablemente estaba inconsciente y no se acuerda pero con ese tremendo casco yo creo que salió bien volado sí porque lo vimos que cuando están los drones le quita una manga para poder tener aire y también así poder hacer la conexión de fuego poder salir de hacerla entonces uno dice a mí también me llama la atención y dije ¿para qué voy a ir? bueno nadie es perfecto con Doro de Rodríguez dice con Doro de Rodríguez invitar a Fabet a Jennifer Rose al toque de vaca antes de terminar el asunto de más no sabemos porque el pastor Boa Fett está ahí bien católico apostólico romano así que no sabemos si el pastor Boa Fett estaba quizás se olvidó el Boa entre las insolaciones y la sed sí también también estaba un poco droga pero como digo el capítulo ¿qué les pareció a usted o qué sintieron cuando empezaron a escuchar el tema de Mandalorian ¿qué pasó ahí Nico contigo? ¿qué se te ocurrió? no yo estaba así como el capítulo en cierto modo igual fue fue bueno pero fue suavecito de alguna manera pero normalmente así cuando te colocan la canción del soundtrack de Mandalorian y yo así como necesito es que si te digo como que me faltó el aire un poco un poco un poco pero no espero que no sea mucho hype para este próximo capítulo ojalá que realmente sea un capítulo bueno el de mañana y tomar en cuenta que si no me equivoco mañana no sé si lo dirige Filoni pero parece que el sexto sí entonces si lo dirige Filoni probablemente tengamos un capítulo tremendo o salga con cualquier cosa del mundo de Star Wars y él nomás puede tiene el derecho a hacer oye no sé muchos capítulos ¿no? ocho por lo que tengo entendido se supone se espera siete o ocho ¿sí? ¿quiete capítulos? han sido ¿sí o no? Mandalorian también fue siete ocho o no fue trece o no la primera temporada igual fueron fueron pocos y la segunda lo alargaron y tú y tú cata sentiste recordaste la música de mando o no no cachaste si bueno igual creo que entonces es imposible no recordar Mandalorian porque con la misma helmet que tiene el casco y todo lo demás uno siempre sabe que este va a aparecer por algún lado va a aparecer como que uno está ahí como ahora ahora sí está como tentado pero pero sí yo creo que igual me estaba más preocupada de ver Fecha creo que en este fue como el capítulo que más importancia se le dio a ella y como que yo me conciente esta manera pero me quedé pendiente este se me hizo más corto como que me quedé así como ¿qué pasó? igual tengo medias como laguna porque me lo terminé como a las 2 de la mañana entonces no me pregunté de 1 2 3 yo digo yo la vi todo un tirón todo seguido oye hay que tener un dato importante que el compositor de la música de de Boa fue el mismo de el mismo compositor este velado que le dio 8 tonos a la música Ludwig él hace su su música en en análogo utilizó máquinas análogas para para componer lo que fue la música y el marito tiene piscosa no 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 pasanos por aquí el piquito pasanos por aquí para los que piensen que está tomando cerveza no es con bucha te cito a mí yo no me traje ni agua oye yo me preguntaba tal vez existe por qué mandalorian por qué Boba Fett si no no era precisamente los personajes más intrigantes de la Star Wars pero después me vino cuando yo he ido varias veces a varias veces no a esto de Star Wars Fest Celebration sí que me encanta eso pero una cuestión impresionante los trajes más vistos eran los de mandalorian y yo la gente ahí me recordé que entrevistía mucha gente que hacía los trajes que estaban con el cosplay de mandalorian y tú les preguntaban y venían de Estados Unidos yo estaba en Londres y venían de Estados Unidos y llevaban meses incluso algunos se tardaban años en hacerse la armadura y la hacían ellos mismos o sea igual que Timón que mandalorian o que Boba Fett que va y se hace la herramienta y se va haciendo la armadura y contaban ellos la historia como la iban haciendo yo creo que uno de los personajes que más trabajo se dan los seguidores que más contacto personal tienen los seguidores y que más búsqueda de respuestas tienen entonces yo creo que ahí me vino a la mente y lo he visto por el éxito porque el mandalorian ha sido un exitazo mundial nominado a Emmy ganador de premios Emmy ganador de Globo de Ola entonces claro ahí tú ves el resultado que sí para un público general puede decir oye ¿por qué hicieron un spin-off de estos personajes? pero la respuesta ha sido enorme y yo creo que eso es como muy muy importante es que pasa que el mismo Boba Fett a pesar que un personaje que no tiene ni 10 minutos seguidos o sea no tiene ni 10 minutos totales en todo Star Wars en el trilogío original es un personaje que llamó mucho la atención desde antes de que saliera Star Wars ya había salido en una parade en una ¿cómo se llama? en un en un festival claro en un festival entonces en una parada entonces ya este personaje y también después con Clone Wars no sé si tú has visto Clone Wars Cata en Clone Wars y Rebels se toca se toca mucho el tema de los mandalorianos de este planeta entonces ahí Filoni tiró toda la parrilla y y y después de toda esta trilogía nueva y todo yo creo que eran los personajes que habían quedado más de lado y por eso se creó esta serie y realmente la rompió y y Nico a ti ¿qué qué 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 tenés tú con los mandalorianos mira ahí te te mandé un una página de los de los mandalorianos los mandalorianos los mercenarios que son la agrupación oficial de como mercenarios o sea de mercenarios de mandalorianos licenciados por Lucas Fil son como la 501 pero en este caso son mandalorianos está buena la página sí no son como lo que me acordé como lo decía claro es que es que es que es impresionante porque como te digo es una organización mundial mundial la gente lo toma muy muy en serio y es como una especie de de culto y hacer el traje no es fácil o sea lo hacen ellos a mano porque no es algo así que se llega y se compra ¿no? como en otros houseplay así como un poco topando lo que dijo cata por el tema de por qué el furor de de no por ejemplo a mí la película de de fan solo me gustó pero le fue como loyo porque me fue súper mal y no me gustó siendo vulgar pero es que le fue mal entonces eso como como el hoy es un término inglés cierto británico ah ya como de ho como de ho es como de ho viene de los juguetes con la popularidad vos estamos hablando ayer a mí me llamó la atención porque por ejemplo es probable que si Han Solo hubiese sido serie puede que le haya ido mejor pero le fue mal como película de hecho fue una de las películas que menos ha recaudado en taquilla de Star Wars yo creo que fue yo creo que fue un poco el arrastre de lo que fue el episodio el episodio 8 yo creo que por ahí fue un poco es como la venganza de los fanáticos de Disney en cierto modo por decirlo de alguna manera pero de los fanáticos haters si hay muchos fanáticos que claro que echó para abajo no ir a ver Solo por The Last Jedi pero después se dio cuenta que vio solo y le gustó y ahí la fui a ver al cine me la perdí en el cine yo solo la fui a ver por lo menos 3, 4 veces al cine realmente me gustó me gustó ¿fiste solo? fui solo y acompañado fui solo y acompañado oye hablando de solo y acompañado hoy en día podemos ver el capítulo juntos yo llevo algunas cositas para fijar ya veo Alvarito que está con el pisco Sauer a las 5 de la mañana cabro juntémonos a las 4 yo las veo en la tarde es que el Nico las ve a las 5 de la mañana eso se llama lo que pasa es que soy un consumidor como igual que Álvaro manejamos páginas de Star Wars los spoilers están a la orden del día así oye sí porque a mí el Mandalorian me daba rabia porque me espoleaban a cada rato y yo digo pero por favor de hecho hasta me llamaban ¿supiste que este se murió? supiste que este el Nico sale a trotar sale a trotar sale a trotar a las 4 de la mañana y llega a las 5 listo para ver el capítulo me pego una danza tú pero a la gente le gusta espolear le gusta espolear yo mira yo hice un comentario de Matrix y me preocupé no, no espolear no decir nada y va y todos los comentarios que me pusieron abajo son espolear y yo digo bueno todos todos no hubo un Nico y de nada porque más tarde se lo abro y vas a seguir oye Cata haciéndote una consulta un poco de cine tú no encuentras que ese Mandalorian tiene como un poco el guión de Breaking Bad cierto modo de hacer una serie lenta que al final va a juntar todo y nos va a reunir así de todas maneras si no te estoy diciendo que Boba Fett es el padrino oye vamos a ponerle nota ya Cata ¿qué nota le pones a este capítulo 4 de Boba Fett? yo creo que es el que más me ha gustado porque como que recién te está echando cómo va la cosa así que le voy a poner un 5 y medio 5 y medio chuta Nico ¿qué nota le pones? ¿la nota del 1 al 7? sí es un 5 sí ¿viste? si no ando tan mal no yo lo voy a poner es que no agapa más tampoco oye ya 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 no